¿Cómo están ustedes? Espero que realmente estén bien. Ya saben las indicaciones de siempre. A lavarnos las manos por 20 segundos y no salgamos de casa. Solo así vamos a poder luchar contra esta horrorosa pandemia que se está dando. Muy bien, el día de hoy vamos a tener una clase súper importante. Les había mandado, pero me faltaba la explicación y eso es lo que vamos a hacer. Bien, acá estamos viendo, el tema es fuentes históricas. ¿No? Las fuentes históricas. ¿Qué cosas vienen a ser fuentes en realidad? Vienen a ser un instrumento que se utiliza para poder recopilar información y de ahí sacar nuestras conclusiones, analizar, investigar y luego llegar ya a una explicación de un determinado tema. Pero antes de entrar a lo que son específicamente fuentes de la historia, quiero que puedan observar estos gráficos. ¿Por qué? Porque con esto les voy a explicar brevemente acerca de las edades de la historia. Ustedes saben de que la historia ha pasado por varias edades. Desde que aparece el hombre sobre la tierra hasta que se inventa la escritura, estamos hablando de la prehistoria. Pero la escritura, como ven ustedes, no es como nosotros lo hacemos actualmente, ya sea con las vocales o con las consonantes, sino ellos utilizaban lo que se conoce como pinturas rupestres. ¿No? En las pinturas rupestres es una manifestación en donde ellos nos indicaban cómo era su estilo de vida, qué era lo que hacían. Y acá estamos viendo una especie de letras, ¿no? Acá estamos viendo, por ejemplo, la letra D, la O, la S, entre otros. Bien. Desde que se inventa la escritura, comienza ya lo que es la historia. Pero de ahí se inicia lo que es la Edad Antigua, que es hasta la caída del Imperio Romano. Luego viene la Edad Media, que se da desde la caída del Imperio Romano hasta el descubrimiento de América, que es en el año 1492. Acá tenemos a Cristóbal Colón, quien con sus tres carabelas llegó a América pensando que había encontrado una nueva ruta a las Indias. Pero acá tenemos dos carabelas, la Santa María y la Pinta. La niña es la que me falta. ¿Dónde se habrá ido la niña? Pero son tres carabelas, la niña, la Pinta y la Santa María. Luego viene la Edad Moderna, que va desde el año 1492, en que se descubre América, hasta la Revolución Francesa. Acá tenemos, pues, a Napoleón Bonaparte, que es un representante, ¿no?, de lo que es la Revolución Francesa. Cuando ya se termina la Revolución Francesa, hasta la actualidad, hasta el momento en que estamos viviendo ahora, se conoce como Edad Contemporánea. Acá estoy poniendo un personaje muy conocido por todos nosotros, como Bob Esponja, que es una personita, pues, que está realizando un oficio que lo hacemos nosotros actualmente. Pues bien, Bob el Constructor, perdón, Bob Esponja, no sé por qué lo tengo en mente a Bob Esponja. Bob el Constructor. Pues bien, con estos gráficos yo les estoy indicando, entonces, cuáles son las edades de la historia. Pues bien, ahora vamos a hablar de las fuentes históricas en sí. Yo les había indicado primero acerca de las fuentes primarias, ¿no? Las fuentes primarias que vienen a ser las fuentes principales, de las cuales el historiador, pues, seguía para poder elaborar, analizar y poder investigar. El historiador, con estas fuentes primarias, pues, comienza, como les dije, a hacer el estudio de la historia. Pero luego tenemos las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias vienen a ser una explicación de lo que son las fuentes primarias. Es un comentario de las fuentes primarias. Y las fuentes terciarias vienen a ser un compendio, una explicación, tanto de las fuentes primarias como de las fuentes secundarias. Pero para que haya un mejor entendimiento, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hablar acerca de las fuentes escritas. Como ya les había dicho, los seres humanos, pues, al comienzo, utilizaban estas pinturas rupestres, estos gráficos que nos podían explicar de qué manera vivían en esa época. Estas son las fuentes escritas. Pero no solamente ello. En las fuentes escritas, que son las más importantes para el historiador, tenemos, por ejemplo, los libros, tenemos los periódicos, tenemos los testamentos, tenemos los tratados internacionales, en fin. ¿Sabían ustedes que las fuentes escritas pueden ser escritas, valga la redundancia? En papel, como nosotros ya lo conocemos, en papel, en pergamino, tela o piedra, como estas pinturas rupestres que están hechas sobre piedra. Ahora, ¿qué cosa es el pergamino? El pergamino y la piel de res limpia y seca. Y sobre ellos, pues, se hacían sus gráficos. Pues bien, seguimos con las fuentes orales. Las fuentes orales son las que se transmiten de generación en generación. Como su nombre mismo lo dice, oral, es decir, hablan, explican. Acá podemos tener como ejemplos los relatos, las leyendas, los cuentos, las canciones, las canciones, los refranes. ¿Alguna vez en casa hemos dicho, te acuerdas del refrán que tu abuelita mucho decía? Ya, esos refranes tienen una enseñanza, una explicación. Son fuentes que se utilizan también para poder entender un poco más acerca de nuestra historia. Pero en las fuentes orales también podemos hablar acerca de la danza, acerca de las fiestas costumbristas, la yunza, ¿no? Las yunzadas que también se hacen. De repente también las procesiones, el hecho de que en cada lugar salen y realizan, pues, procesiones en honor a sus patrones. Tenemos luego las fuentes materiales. Las fuentes materiales son objetos realizados por el mismo hombre. Acá podemos hablar acerca de las grandes construcciones como el templo del Sacsayhuaman, la fortaleza, ¿no?, en Machu Picchu. Tenemos también los instrumentos, las monedas, etcétera, etcétera. Pero también dentro de las fuentes materiales están considerados los restos de animales, de plantas y también de los seres humanos. Por último, tenemos las fuentes audiovisuales. Estas fuentes audiovisuales también fueron realizadas por el hombre. Acá tenemos, por ejemplo, las fotografías. Entonces, cuántas fotos nosotros tenemos y en base a esas fotos vemos qué sucedió, dónde fue, quiénes estuvieron, cómo nos vestíamos, en fin. Las fotografías, están las grabaciones, están, como se dice, las grabaciones de películas, los audios, entre otros. Pero acá voy a explicarles un poquito más. Cuando hemos hablado, por ejemplo, de fuentes materiales, acá nos vamos a dirigir, tenemos el fardo funerario de la cultura paracas. Cuando los historiadores encontraron estos fardos, estaban dentro de lo que se conoce, pues, las cavernas funerarias. Estaba el vestíbulo en donde había escaleras. Esta parte se llama el tubo y adentro ya la caverna en sí donde estaban los fardos. Es decir, lo que acá vemos estaban dentro de ellos. Esta es la caverna funeraria. Pero cuando abrieron los fardos, se dieron con la sorpresa de que había varias telas. Los envolvían con varias telas. Dentro de ellos había una canastilla de totora. Y ahí estaba la momia que estaba colocada de esta manera. Entonces, cuando ellos han visto esto, han elaborado su explicación. Y acá, por medio de esta fuente, nos hemos percatado de cómo eran en esa época los entierros. Pues bien, acá nos vamos ahora igualmente a la cultura paracas. Acá estamos viendo un cráneo trepanado. ¿Qué quiere decir? Que cuando en ese tiempo las personas sufrían de dolores de su cabecita, pues estaban los que se conocían como los médicos que utilizaban, por ejemplo, el bisturí. Utilizaban gasa que ellos mismos habían elaborado. Acá tenemos una barra de bronce. Y estos son instrumentos que utilizaban los cirujanos para realizar este tipo de operaciones. Lógicamente que muchas personas han fallecido al realizarlo, pero en otros también han logrado sobrevivir. La verdad que no sabía cómo, pero imagínense ustedes cómo han estado y cómo han realizado pues estas cosas grandes la gente de la cultura paracas. Y por último, acá tenemos la cultura chavín, otra de las grandes culturas pre-incas. ¿Por qué les muestro esto? Porque también acá vamos a ver, por ejemplo, las cabezas clavas, que también es una fuente material porque estos fueron elaborados por el hombre. Y acá tenemos un cántaro globular. Esto es también parte de sus cerámios. Entonces, cuando se encuentran alguna de estas fuentes, los historiadores, los antropólogos van a ver y dar una explicación. Y todo ello conforman lo que se conoce como fuentes históricas. Bien, chicos, espero que hayan entendido, hayan comprendido un poquito más. Cualquier pregunta me lo hacen a través del video o a través del correo o las clases virtuales. Ha sido un gusto estar con ustedes. Un beso y será hasta la siguiente oportunidad. Gracias.